Hola a todos Vamos, vamos Vamos a bailar Vamos, vamos Vamos a cantar Vamos, vamos Ale, ale Vamos, vamos Yepa Yepa Vamos, amigos Vamos, vamos Garibaldi, fuferito Garibaldi, fuferito Fuferito in una gamba Garibaldi, che comanda Garibaldi, che comanda Che comanda i suoi soldati Garibaldi, fuferito Garibaldi, fuferito Fue ferido en una gamba. Garibaldi que comanda. Que comanda y suel soldado. Mi raccomando, no perdete los próximos videos. Ciao a todos. Gracias por ver el video.